Bajando y pasando la rica en destinos morazánicos por HCH, Landita. Así es, saluditos, vénganse a disfrutar de esta semana morazánica. La Don Omin, el señor de la velocidad. Y a todos los televidentes de HCH, canal de televisión digital, aquí disfrutando de las bellas playas de Tela, Ceiba y parte de Trujillo. De todo un poco, aquí HCH, seguimos, destinos morazánicos.